El baloncesto es un deporte que les ayuda mucho a socializar. Los diferentes, especialmente sobre todo los del trastorno del espectro autista, nos damos cuenta que la socialización es muy importante, poder estar con otros niños, el compartir el balón, al final hay un balón para varios niños, el tener que pasar la pelota, el hecho de esforzarse por tener el balón, entonces al final son como los pilares básicos para mí, son la socialización, el compromiso y el esfuerzo. La situación familiar que vivimos día a día, las familias con niños con discapacidad, es una situación complicada, entonces el hecho de que puedas participar con tu hijo en una actividad como esta, que le veas feliz, sobre todo feliz, que le veas que es capaz de interaccionar con otros niños, a ti sinceramente te llena de alegría, es lo más. La idea de la inclusión es que no solo hayan niños con necesidades especiales, sino que niños con necesidades especiales jueguen con niños normativos y hagan una liga todos juntos y que puedan disfrutar del deporte. Espero que con el paso del tiempo y sobre todo con el crecimiento de la escuela inclusiva tengamos ese apoyo por parte de las instituciones que necesitamos, pero sobre todo por el apoyo de tener una instalación física donde poder llevar a cabo la actividad.